Vamos a hablar enseguidita sobre este joven, Facundo Castro, 77 días que no se sabe nada, está desaparecido y donde la sospechas una vez más sobre la policía de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, exactamente. Facundo Castro está desaparecido desde el día 30 de abril. El día 30 de abril, cuando salió de su casa, donde vive, en Pedro El Uro, en la provincia de Buenos Aires, salió rumbo a Bahía Blanca. Iba a Bahía Blanca a la casa de su expareja. Él había estado viviendo en Bahía Blanca hasta el mes de febrero, después se separó. Y cuando volvió a Pedro El Uro, repuntó, empezó a trabajar en una cervecería y después, con la cuarentena, se quedó sin trabajo, como le pasó a muchas personas. Y a partir de ahí es que se va a dedo a Bahía Blanca. El último lugar donde estuvo es un lugar que se llama Muratovich y es el último lugar donde lo vieron, donde lo vieron tres testigos, además, que declararon en la investigación y donde lo subieron, aparentemente, a un patrullero después de un control porque no tenía permiso para circular. Bueno, hoy habló el abogado de la familia de Facundo, el doctor Leandro Aparicio, enseguida vamos a estar hablando con él, pero preste atención, preste mucha atención a lo que dijo el doctor Leandro Aparicio y a quien denuncia que anda sobrevolando a la familia. ¿En la búsqueda de qué? Del caranchismo que la caracteriza. Escuche. Cristina le estaba incendiando el teléfono a Patricia Burry también. Entonces, yo lo he dicho públicamente, lo he dicho, y ella también lo sabe, me dice, ¿qué hago con él? Mirá, Cristina, ya lo dije públicamente, ya lo dije a ella, nos reímos, y después le dije siempre públicamente. Que te mande algún testigo, algún espía, si no tiene ninguno encanado. Y después yo dije, aparte, que eso es otra forma más de ver la decadencia de este sistema asqueroso, donde están policía, jueces, fiscales, y obviamente la mugre de la dirigencia política que tenemos. Entonces, ahí es patético esta señora que seguía llamando y sigue llamando, no la atiende, Cristina la tiene ahí. Cristina es la mamá de Facundo, ¿no? ¿Quién le quema el teléfono? ¿Quién le quema la cabeza? Patricia Bullrich. Le quema el teléfono a Cristina, la mamá de Facundo. Ahí está, búsqueda de Patricia Bullrich de caranchear sobre un hecho desgraciado. Nunca se ocupó de la búsqueda de Santiago Maldonado. Nunca, ¿eh? Mentía con el periodismo amigo. Mentía. Esa fue la que plantó en el Senado esa hipótesis mentirosa, Patricia Bullrich cuando era ministra, de que, bueno, que en realidad fue atacar a un puestero y que había agredido y que se había retirado de herido. Mentira. Mentira. Como muchas que Patricia Bullrich nunca se dedicó, ¿eh? Por defender a la policía. Y nunca, obviamente, se dedicó a Rafael Nahuel, a quien sus fuerzas, cuando ella estaba al mando, mataron y asesinaron por la espalda. Y ahora busca caranchear otra vez. Realmente esta es la porquería de política que hay que desterrar de una vez por todas en la Argentina. Bueno, David Cufré, ¿cómo estás? Buenas noches.